En Shakespeare, Ohio, en el centro del cráter que había creado, Hulk dijo, Tú, como un zumbido en mis oídos llamando por Hulk, bueno, ahora lo tienes, así que muéstrate. Los Warbound se asomaron de entre los escombros, Kork dijo, Espera Hulk, somos nosotros, tus Warbound, hemos venido a ayudar. Hulk dijo, cállate y salgan de mi camino, solo le hablo al que tiene el mondadientes. Scar, al ver a su padre dijo, Pensé que serías más grande, será mejor que no me decepciones. Hulk le preguntó, ¿Qué es lo que quieres pequeñito? Y Scar le apuntó con su espada. Hulk dijo, Bien, porque eso es lo que Hulk siempre quiere. Y azotó la tierra, haciendo volar a todos. Weinsboro gritó, Kork, tenemos que detenerlos. Kork dijo, Ahora es muy tarde para eso, Kate, pero es como debe ser. Así es como se prueban a los niños de mi mundo en el decimotercer día del ímpetu. En la batalla de los cañones bajo el monte Crona, cada hijo debe probar a su padre, y cada padre debe domesticar a su hijo. Hulk lo entiende. Weinsboro gritó, Di lo que quieras, Kork. Pero algo me dice que en la batalla de los cañones de Crona, no había una planta nuclear a 400 metros. Y señaló una grieta que se dirigía hacia la planta nuclear. El resto de los Warbound dijo a Koro, Oh, rayos. Skar, que ya estaba sangrando, preguntó, Eso es lo más duro que puedes golpear. Y Hulk le dio un derechazo. Dijo, No. Y tras mandarlo a volar, sonrió. Kork le dijo, Está bien Hulk, has probado tu punto. Ahora, vamos. Pero Hulk le dio un derechazo y luego lo azotó. Skar había caído creando un cráter también. Kork dijo, Está bien, Quieren matarse el uno al otro, que así sea. Pero primero aclaren sus motivos. Así, tanto vencedor como vencido sabrán por qué mataron y por qué murieron. Skar le preguntó, ¿Crees que puedes detener esto? Y Kork señaló, Habla, chico. Skar continuó, Bien. Y se dirigió a Hulk. Mi madre dijo que eras un héroe. Todo lo que nunca fui. Pero nunca logré preguntarle qué clase de héroe deja a su hijo arder, A su gente sangrar y a su mundo morir. Hulk furioso gritó, Loco pelo largo, ¿Por qué molestas a Hulk con tus estúpidas historias? Kork le dijo, Él es tu hijo, Hulk. Hulk algo confundido preguntó, ¿Y quién eres tú, hombre roca? Hablas, hablas y hablas cuando nadie te lo pidió. Kork aclaró, Yo soy Kork, Somos Warbound, Hulk. Juramos permanecer juntos en las arenas de gladiadores en el planeta Sakar. ¿No lo recuerdas? Skar se burló, Ni siquiera sabes quién eres, ¿Cierto? Y Hulk gritó, Hulk es Hulk, Es el más fuerte que existe. Skar dijo, Vine aquí a matar a un rey, No a un payaso. Pero Hulk lo tomó del cuello y dijo, Raros ojos claros, Raros, No, Y en eso, La mirada y el recuerdo de Cayera vinieron a su mente. Él soltó a Skar y dijo, K, Cayera. Kork dijo, Sí Hulk, Ella fue tu reina, ¿Ahora recuerdas? Y Hulk le aplaudió gritando, Cállate. Skar dijo, Dijiste el nombre de mi madre, Ahora te reconoces a ti mismo, Cicatriz verde. Y Hulk preguntó, Cicatriz verde, No, Rompemundos. Pero como Banner trataba de impedir que saliera esa personalidad a flote, Se contuvo, Aunque se destransformó brevemente. Skar se sorprendió al verlo. Tras esto, Hulk dijo, Hulk se aburre. Skar lo detuvo y dijo, Espera, Has recordado. Pero Hulk gritó, Vete estúpido pelo largo. Y Skar gritó, Pues muéstrate a ti mismo. Y Hulk dijo, Cállate. Skar continuó, Así que te escondes, Entonces déjame decir tus quejas por ti. Debido a mí, 10 millones de almas murieron en el planeta Sakar. Debido a mí, La reina cayera murió en vana agonía otra vez. Ahora muéstrate a ti mismo. Azotó el suelo de nuevo y la grieta se alargó más. Hulk se percató. Brute rescató a los chiquillos y le preguntó a Kate, ¿A dónde te diriges, Wainsboro? Elohe gritó, Es demasiado tarde. Solo tomen lo que puedan y huyan. Pero Kate gritó, No, Esas son solo las torres de enfriamiento. Aún estamos a tiempo para sellar el edificio de contención. Vamos, Kork. Skar insistió, Muéstrame tu verdadero rostro cicatriz verde, Para que yo pueda arrancarlo. Hulk se volteó, Lo miró y le dijo, Hulk no sabe quién eres pequeño monstruo, Y a Hulk no le interesa. Y tras esto, Se alejó de un salto. Kork y Kate estaban tratando de contener las fisuras. Kork gritó, Usa tu antiguo poder Kate, Une toda la roca. Kate gritó, Yo estoy tratando, Pero él... Y en eso, Hulk llegó a ayudarlos. Ella dijo, Bruce. Y Hulk respondió, No Bruce, Hulk. Ella ordenó, Muy bien Hulk, Manténlo firme. Justo así, Y yo... Y en eso, Una de las torres colapsó. Eloy llegó a ayudarlo y gritó, Lo tengo, Pero no puedo mantenerlo por mí misma. Ayúdame Hulk. Pero Kate le gritó, No, Él no puede dejar el edificio de contención. Todo a 30 kilómetros morirá si él lo deja. Eloy entonces dijo, Vamos, No puedo dejar que esta gente... Hulk soltó el edificio y dijo, Estúpidos humanos, Estúpida torre. Y tras esto, Empujó los escombros que sostenía a Eloy. Las personas agradecieron estar a salvo, Pero Kate gritó, No, Estamos muertos. Y en eso, Scar desplegó su poder. La fisura se acrecentó, Y la lava comenzó a fluir por todas partes. Hulk dijo, El chico está partiendo a este mundo. Pero Kate aclaró, No, Cork lo está arreglando. Y Scar había rodeado el edificio de contención, Con un domo de tierra sellado con lava. Kate le dijo, Scar, ¿Cómo hiciste? Y él aclaró, Tú solo tienes prestado el poder antiguo, Humana. Yo nací de él. Eloy, Al verlo dijo, Si tú, Si puedes hacer eso, ¿Por qué peleas con una espada? Scar sonrió y dijo, Simple, Es más divertido. Y tras decir esto, Apuñaló a su padre. Cork sorprendido gritó, Hulk. Y Kate gritó, Bruce. Scar dijo, Díganle al tarado que volveré por él, Cuando haya algo por lo que valga la pena matar. Hulk se sacó la espada. Scar se alejó y advirtió, Mientras tanto, Manténganse alejados de mí. Ahora, Este es mi planeta. Tras lo acontecido en la Tierra, Durante el primer enfrentamiento entre Hulk y su hijo, Ahora, En el otro lado del universo, El Silver Surfer, Llegó a un planeta y dijo, Perdónen mi intromisión, Pero soy el heraldo de Galactus, Y debo contarle sobre su perdición. Varios hombres salieron a recibirlo enojados. Uno de ellos preguntó, ¿Quién se atreve a violar los muros de las cámaras de los ancianos? Y tras esto, Se lanzaron hacia el Surfer, Quien se defendió, Pero uno de ellos lo atacó con una ráfaga de energía. Le dijo, Quieto extraño, No puedes prevalecer aquí. El poder antiguo de mis ancestros impregna este mundo. Y el Surfer dijo, Esa, Esa es exactamente lo que, Lo que traerá la destrucción a tu puerta. Contempla al planeta Sakar, Más fuerte incluso que este mundo, Con el poder antiguo, Con suficiente energía en ese planeta para saciar a mi maestro. Por cientos de miles de años, La reina cayera, La Old Strong, Lo entendió. Si ella le entregara su planeta a Galactus, Millones de otros podrían ser liberados. Pero su hijo Scar tenía otras ideas. Así que Cayera lo desterró del planeta, Y se preparó a sí misma para el fin. Así, Permanecía testiguando, Y dije las palabras que cada hijo del universo debería repetir por siempre. Todos aclamen a Cayera la Old Strong. Ella dio su vida, Para que Galactus pudiera dormir. Y lo que debió haber sido el fin de esto, No lo fue. Ya que el jovencito Scar, Que ya estaba dentro del agujero de gusano, No se rendiría tan fácil. Al igual que su madre, Scar portaba el poder antiguo. Y en su furia ciega, Se lo arrojó a Galactus una última vez. El tonto debió haber sabido que no podía esperar dañarlo. Solo despertarlo. Y tras eso, Vemos que Galactus, Tras recibir la energía, Abrió los ojos de nuevo. El surfer continuó. Y yo jugué al tonto. Todos mis poderes vinieron del mismo Galactus. ¿Cómo podría esperar detenerlo? Él alzó una mano, Y me arrojó cruzando el universo en un instante. Porque él, Ya no me necesita para guiarlo. Sabe lo que busca. Cada mundo, Que ha sido tocado por el poder antiguo. Ustedes, Son afortunados. Él está muy lejos. Pero seguramente vendrá. Y no pueden derrotarlo. Así que usen bien su tiempo. Reconstruyan las naves de piedra de sus ancestros. Preparen a su gente para el éxodo. Y recuerden por siempre a quien honrar. Y a quien maldecir. Scar, Se encontraba en Barnstown, Iowa. Mientras avanzaba, Se fue destransformando. Se arrodilló frente a un estanque. Y dijo, Maldito seas. Maldito seas. Maldito seas. Y en su reflejo, Estaba el guerrero imponente, Que era tan similar al Hulk.